Igual después lo corro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un reto de comer helado, el que acabe más rápido un pote de helado. Ella es Ana y yo voy a hacer con ella, entonces se las presento. Hola. Este es el helado. Aparte, tú tienes... tenemos dos de reposición. Ok, lo pueden ver, está llenito, para que después no digan que hicimos trampa ni nada. Mucho. Y está, come. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a poner en serio, ahora sí. Ahí, ajá. Vas a perder. No. No se ve a leer y eso se fue, se me echó en tu público el caballero. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Va. R con R, cigarro, R con R, va así. ¿Cómo es el final? Rápido, R, nos quedan los cargados de azúcar y el perro de R. Rápido. 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 ¿Qué es lo que me gusta? Oh my god Es mi mio La última No la comimos al tiempo No, ya está más vacía ¿Quién creen que ganó? ¿Quién perdió? Comenten si creen que Ana ganó o yo gané Más de vale que yo gané Bueno, digamos al final de este reto No, yo gané ¿Qué no? Yo gané, o sea, yo le di ventaja Comenten si ganó o no ganó Yo digo que no ¿Yo dijo que gané? Mucha buena energía y Siempre positivos Y buena vida Chao Bye Bye